Buenos días, buenos días amigos, buenos días. Bienvenidos a nuestro programa este martes primero de septiembre. Doctora, ¿cómo está? Arrancó septiembre, arrancó septiembre. Es impresionante. Tres meses lo que queda del 2020. Bueno, yo decía hoy en la mañana un mes de mucho, un año, perdón, de mucho aprendizaje para no decir otra cosa, señores. Veámoslo así. Un año de mucho aprendizaje. Ay, todavía nos queda mucho. Bueno, gente, esperando que tengan un maravilloso día, muy caluroso. Ay, señores, ayer cayó como con agüita. ¿Verdad? Cayó como con agüita para refrescar. Ay, hoy tenemos muchas cosas. Rocío puso un tema, dime. ¿Y este tema, niña? Explícame. ¿Y este tema? Educación sexual por un tubo. Me contagié de una enfermedad de transmisión sexual. Bueno, hay que empezar este tema porque yo te voy a decir una cosa. Con tanto que la gente pasa frente a esa pantalla y con tanto que se habla. Y, señores, sin mentirle, de 10 correos que yo respondo, no en el día porque yo respondo más de 10. Ayer yo respondí sin mentirle. Yo dejaré de contarlo en el número 50. ¿Siempre respondo dos o tres que tienen que ver con enfermedad de transmisión sexual? A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Tú tienes alguna carta que leer? Simplemente fue un mensaje de una joven que decía que se había contagiado de una enfermedad de transmisión sexual. Y esto la mantenía muy preocupada, como si dependiera ahora mismo su futuro y tenía miedo de contárselo a su pareja. Uno de los temas no es tan solo el contárselo a la pareja, Rocío. Yo le voy a decir una cosa. Déjame, tengo que decirlo de esta forma. Tengo que decir, ¿la sífilis volvió a estar de moda? ¿Escuchaste con ciencia? La sífilis. ¿Está de moda ahora? ¿Qué estaba, señores? Ya habla de sífilis en este país. Era como rarísimo. ¿De nuevo tenemos sífilis, Rocío? No nosotras, ¿eh? Ah, sí, con ciencia te oí. Sí, de nuevo tenemos sífilis en el país. Yo tenía años que no escuchaba. Ni me escribían cartas ni pacientes con sífilis. Y de nuevo, no tan solo pacientes dotres. Tengo, ay, doctora, que sífilis, esto, que lo otro. Pero cartas. Increíble la cantidad de cartas. Sea para, que si para Pandora, que si Diario Libre, que si correos personales, que si a través del Instagram, que si a través del Facebook, de todas partes. Sífilis, 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 sífilis. Porque como que el virus del papiloma humano se adueñó de todas las redes, de todo. Y no es que, no, sigue sonando el virus del papiloma, el herpes. Pero la sífilis y la gonorrea de nuevo comenzaron a sonar. ¿Y qué es lo que está pasando? Rocío, fíjate. Y déjame decirte que con el post, con el videíto que nosotros subimos ayer, bueno, que Rocío subió en el día de ayer, que fue una de las llamadas que recibimos, siempre nosotros lo hacemos. Lo hacemos con la intención que las personas que no puedan ver el programa, o escuchar el programa, puedan conectarse con de las preguntas y también con una forma de que la gente aprenda. Tú tienes que ver la cantidad de personas que responden y dicen, ay, pero ¿por qué no usó preservativo? Ay, ¿por qué no se...? No, no se bebió una pastilla del día después. Aprovecho para decirle, muy bueno dar consejo cuando uno no está ahí. Es decir, muy bueno juzgar primero el preservativo con todo lo que se ha hablado del preservativo. Señora, ¿la gente no usa preservativo? Y podemos hacer encuestas. Los hombres siguen diciendo que no se siente igual. La mujer sigue diciendo que le molesta. Ay, que a mí me molesta. Ay, que a mí me quema. Ay, que a la verdad que no se siente rico. De verdad que... Seguimos con el tema. Señores, hay hombres que se le baja. Es decir, hay hombres que pierden la erección desde que comienzan a desenrollar al amigo plástico. Hay hombres que se bloquean. Segundo, increíblemente, hay personas que piensan que la pastilla anticonceptiva es un método de barrera. Ahora, oígame una cosa. La pastilla anticonceptiva es un método de planificación. No es un método, no es un método para usted contrarrestar una enfermedad de transmisión sexual. Es decir, el que piensa que se está bebiendo una pastilla anticonceptiva, yo me estoy cuidando contra una enfermedad de transmisión sexual, no está equivocado, pero medio a medio. Yo me estoy cuidando contra un embarazo. Un 99.9%. Vieron, 99.9%. Es decir, que hay una posibilidad. Pero eso no significa que a mí no se me pueda pegar una enfermedad de transmisión sexual. La mejor forma de yo cuidarme contra una enfermedad de transmisión sexual es no haciendo, no teniendo ningún tipo de contacto. Y segundo, es el preservativo. Señor, el preservativo. Y las enfermedades de transmisión, las enfermedades de transmisión sexual, lamentablemente, no son visibles. Que esa es otra. No, esa muchachita se ve limpia. Eso es lo que te dicen la gente. Segundo, yo no vi nada cuando yo estaba en eso. Señores, que muchas veces no se ve nada. En los hombres se puede percibir, se puede manifestar alguna sintomatología mucho más rápido que en la mujer. Fíjate, Rocío. Uno de los problemas más grandes que hemos tenido los educadores sexuales, que nos dice así muchas veces en los colegios, que somos los sexólogos, porque cuando dicen, ay, vienen con educación sexual, hay, es que llegamos con un preservativo, o llegamos con la patina anticonceptiva, o llegamos con un pene de goma, o ejemplo, el utensilio que más utilizamos, el que se, ejemplo, cuando a mí me dieron clase, a nosotros se nos, yo me acuerdo en la universidad se me entregó un pene de madera, que yo sigo utilizando, señores, eso hace veintipico de años, yo lo sigo utilizando todavía en mi consultorio. Tiene un significado para mí muy importante, porque quien me lo regaló fue el doctor Rafael García Álvarez, mi mentor, y la gente todavía dice, con todo su derecho, ay, no, viene la sexóloga enseñando pene. Realmente, uno no debe de sacar esos instrumentos a la ligera, uno tiene que respetar mucho los valores del centro educacional donde uno va a ir, uno tiene que tomar muy en cuenta la edad con los muchachos que uno va a trabajar, y yo voy a hablar de mí como profesional, de la conducta, y que trabaja la sexualidad, a mí no me gusta trabajar con estudiantes, a mí, yo prefiero trabajar con los padres, porque yo le voy a explicar algo, miren, en los años, me voy a ir al 2000, digo, yo estoy dando clases de educación sexual desde el 95, 96, pero recuerdo que en el 2000 yo saqué un proyecto que se llama Educar en Sexualidad es Amar, cuando aquí nadie hablaba de eso, y lo hice a través de la Iglesia Católica, oigan, a través de quién yo lo hice, el Cardenal López Rodríguez fue quien me autorizó, para que ustedes entiendan, quién me autorizó, yo lo comencé a hacer a través de los liceos manejados por curas y monjas, para que ustedes entiendan, y yo recuerdo que en el Simón Bolívar, un cuarto de primaria, a mí los muchachitos me enseñaban videos pornográficos, cuarto de primaria, y ustedes me dirán, ¿cómo hacía Ana? Y yo recuerdo que yo salía a caminar por el barrio, y claramente había muchos cibercafés, es decir, muchos sitios de, eso en el 2000, 2005, 2004, había muchos sitios de cibercafés, uno le decía en el sentido de que había mucho internet, y los muchachitos pagaban por ir a ver, y otros, ¿sabes qué? Entonces yo recuerdo que comencé a ir a muchos sitios de Mano Guayabo, al Caliche, en Cristo Rey, fui a muchos sitios, y yo recuerdo que yo decía, los muchachos tienen una, mucha información errada, claramente, y yo hice un cambio, y yo recuerdo que me reuní con muchos de los curas, y yo dije, a mí lo que me interesa es llegar a los padres, efectivamente, ¿por qué? Porque tú le decías a los muchachos la información correcta, y los padres que no tenían la información, lo que le daban era un pecozón al muchacho, y le decía, aquí, Ana Simón no sabe nada, y ya los muchachos no hablaban. ¿Qué le estoy diciendo con eso? Que es mejor educar a los padres para que cuando los muchachos vayan creciendo, los padres sean quienes le den la información, porque si no, realmente, ¿de qué sirve llegar a los muchachos? Si los padres realmente le van a decir, cállese la boca, y los muchachos en la calle van a aprender lo que le da la gana, a través de los amigos, a través del Google, y la información se queda ahí. Realmente, la enfermedad de transmisión sexual, quienes te deben de educar, realmente, ni siquiera es el colegio, son tu papá y tu mamá. Así como los papás te dicen, no fume, porque eso te da cáncer. Y como ser muchacho se da su copazo, no todos, pero algunos se dan su copazo, los padres son los que te tienen que hablar de la enfermedad de transmisión sexual, así como te deben de decir, te deben de vacunar, ejemplo, contra el virus del papiloma humano, que no es verdad que te motiva para ir a tener relaciones sexuales, porque así como te vacunan contra el sarampión y te vacunan contra la varicela, te deben de vacunar contra el virus del papiloma humano, sin decirte para qué se va a vacunar. Pero tú tienes que hablarle. ¿Por qué te tienen que vacunar? Porque lamentablemente te da cáncer a la mujer en el cervix. Y realmente, Rocío, es lamentable la cantidad de mujeres que tienen cáncer, que ni saben que tienen virus del papiloma humano. ¿Tú sabes la cantidad de mujeres que tienen virus del papiloma humano? No lo saben. Jovencita, así como tú. Muchas que tienen endometriosis y no lo saben. Que tienen un endometrio de baratado y no lo saben. Muchas que tienen clamidia y no lo saben. Que tienen herpes y no lo saben. Que no saben lo que es un herpes. Y lo vienen sabiendo porque quizás sea un médico que se lo dice y no saben lo que es eso. Y para mí es mejor educar a un papá. Que un papá y una mamá sepan. Ahora también es una educación que tenemos que darle a los médicos de que no deben de ocultarle la información ni al hombre ni a la mujer. Porque es mi derecho, este es mi cuerpo. Y tú me tienes que decir lo que yo tengo. Y tú no me puedes pasar pañito tibio. Porque si supuestamente tú quieres llevar la fiesta en paz con mi marido, es que tú tienes que decirme la verdad de lo que yo tengo. Tú no me puedes a mí decir una cosa por otra. No, que usted tiene un honguito. Dígale a su marido que te tome esto también. Si yo me voy a poner a leer, pero aquí la gente, no te voy a negar, mucha gente prefiere no saber, Rocío, para no confrontar. Doctor, ¿por qué yo me tengo que beber esa pastilla? No, tómate eso. No, no, no. ¿Por qué yo me la tengo que tomar? Porque soy yo que me la tengo que tomar. Aquí tengo que decirlo. Yo sé, porque hay un dilema ético, pero yo tengo, este es mi cuerpo, Rocío. Yo tengo que saber qué yo estoy ingiriendo. Señor, empodérense de su cuerpo. Porque esa es mi vulva. Esa es mi vulva. Esa es mi pene. Y es cierto, muchas veces, cuando tenemos gusto, se nos olvidan muchas cosas. Pero también a los muchachos hay que decirle, mi amor, tú puedes querer mucho a la gente, pero tú también tienes que defenderte. Y a las mujeres, quitarle la idea de que tenemos el derecho de exigir un preservativo. Y que eso no nos hace más tigra que otra. Que si un hombre nos dice, ah, pero tú tienes mucha hora de vuelo. No, no es que yo tenga mucha hora de vuelo. Es que mi vulva se lo merece. ¿Por qué? Porque una persona te puede contagiar, no tan solo de un VIH. Es que te puede contagiar de un herpes. Un herpes que te puede costar mucho. ¿Tú sabes por qué? Porque un herpes no se te va a curar. Y lamentablemente, una nueva pareja después no va a entender que fue una sola vez. Va a entender que tú tuviste relaciones con mucha gente y que tú eras una persona promiscua. Entonces, no. Yo me merezco una buena calidad de vida. Y lamentablemente, tu historia puede marcarte, para bien o para mal. Entonces, las enfermedades de transmisión sexual no se ven en la cara. Pero pueden marcar el rumbo que pueda tener tu vida. No tan solo en lo sexual, sino en este país, en esta media isla que mucha gente dice que todo se sabe. Lamentablemente, una enfermedad de transmisión sexual, que hay que decirlo. La gente oculta, pero la analítica no oculta nada. Y aquí hay un problema ético serio en los laboratorios, en el manejo de muchos médicos. No en todos, en muchos médicos. Te puede arruinar la vida. Entonces, el tema de educación sexual, que yo espero que nuestro presidente y todos los equipos sepan manejarlo. Comenzando, comenzando en saber elegir quiénes van a dirigir, quiénes van a formar esto. Porque tienen que ser profesionales de la salud. Sepa que es un tema serio, que debe ser manejado con seriedad. Pero la educación sexual comienza en casa, no en las escuelas. Vamos a una pausa, ¿verdad? Consultando con Ana Simó. Muy bien, estamos de regreso en Consultando con Ana Simó. Hablamos sobre las enfermedades de transmisión sexual, cuando uno se contagia de una enfermedad de transmisión sexual. Pura educación sexual. Doctora, usted mencionó entonces que las enfermedades de transmisión sexual no se ven en la cara. O sea, yo estoy sentada en un café, veo a un muchacho, nos pasamos el WhatsApp, yo no le estoy viendo que tiene una enfermedad de transmisión sexual. No puedo. No se lo veo en la cara. No andamos con un letrero. Yo tengo papiloma. Yo tengo sífilis. Y entonces usted dice que la mejor forma de cuidarse es no tener relaciones sexuales. Pero uno, es una necesidad, ¿verdad? O por lo menos, por lo menos, Rocío, no tenerla ese día, porque lamentablemente hay que decirlo, hay una, hay una, siento que realmente los chicos ya no están, no se quieren ni siquiera conocer. Para mí, yo siento hay una ligereza en la sexualidad aquí, sí, 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 estamos que nos acostamos de una vez. Entonces, realmente no, no se ve. Y si se ve, yo siento como que, no, yo le vi una llaguita, pero como que no le di importancia, porque pudo ser por cualquier cosa. Como que tú le viste una llaguita y seguiste para allá. Uno tiene que bajarse y chequear, entonces, doctor. Bueno, no es bajarse y chequear, pero abran los ojos por lo menos ya, como que no paguen la luz, como que miren bien. Y yo te voy a decir algo, en el caso del hombre, el hombre comienza a tener sensaciones de una vez. No es que la mujer no tiene, mira, hay algo que realmente yo le digo siempre a mis pacientes y se lo digo a todo el mundo. Los imperfectos somos nosotros, pero nuestro cuerpo es perfecto. Rocío, si tú tienes relaciones sexuales y tú comienzas a sentirte mal, tú comienzas, por ejemplo, a tener ciertas sensaciones, por ejemplo, bajo vientre, o comienzas a tener un flujo extraño, dos o tres días después, mal o liente, ¿qué tú esperas para ir al médico? ¿Qué tú estás esperando? Ah, no, que se me quitó. Está bien, porque se te pudo quitar, pero pasó algo en tu cuerpo. Ah, no, que se me quitó, pero te volvió unas cuantas semanas después. Entonces, yo siento como que somos muy araganes con relación a nosotros, pero somos muy buenos dando recomendación a los demás. Mi amor, se nos mete un médico para darles recomendaciones al otro y mandarles páginas de Instagram. Mira, pues sigue a fulanito el doctor Fugalano. Mira lo que yo te dije. ¿Tú te acuerdas que yo te dije de la mucosa cuando cambia? Sigue hasta ese médico. Escucha a Ana Simón, que tiene un ginecólogo muy bueno, lo viene. Pero a ti te da, marvada. No te está dando esa sintomatología. Ve al médico. Entonces, yo siento que somos muy araganes con nosotros. Entonces, también, oye otra, Rocío. Vamos al médico, pero no le decimos al médico que fue que salimos con un tigre en el fin de semana y cogimos pretado, o que salimos quizás con alguien teniendo una relación estable y que salimos con alguien guillado. Señores, tenemos que ser honestos con nuestro médico sabiendo que nuestro médico no está para juzgarnos. Eso es lo correcto, que el médico no nos juzgue. ¿Tú entiendes? Que el médico esté para ayudarnos. El médico no puede estar adivinando. Mire, doctor, sí, salí con una gente, fui a la discoteca, me bebí unos tragos, me aloquetíe y salí con una gente por ahí. Y no, no usé preservativo para que el médico sepa qué hacer, que no esté adivinando, porque entonces después acabamos con el médico. Cuando seis meses después no explotó la sífilis en la mano, ese médico no sirve. Que tú no fuiste honesto y no le dijiste al médico lo que tú tenías. ¿Tú entiendes, Rocío? Porque realmente, te lo digo porque yo como psicóloga, a veces yo tengo un paciente que me dice seis meses después, no, porque mira, ¿qué me ha pasado? A mí el virus del papiloma me llegó hasta los pies. ¿Cómo que te llegó hasta los pies? Sí, es Rocío. ¿En los pies? Sí, en los pies. Y tú le dijiste a tu médico lo que estaba ocurriendo. Bueno, tú sabes que lo que pasa es que yo comí fuera de casa. Entonces me daba vergüenza decirle, pero es que tú no le puedes ocultar al médico. En mi caso, Rocío, en mi caso, yo le digo a mis pacientes con el caso de cuando es un virus, como el virus del papiloma, yo lo mando a un infectólogo, porque los infectólogos trabajan los virus. Entonces yo le digo, señores, ¿qué se puede controlar? Como el herpes, se puede controlar, pero tú tienes que ir al especialista. Ay, Ana, ya me lo controles. Claro, pero tú tienes que ser honesto, tú tienes que decir las cosas como son para que te pongan el tratamiento. Ah, no, porque es que yo fui y me dieron, yo fui donde, tú sabes, yo fui donde una, un, 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 con mucho respeto, ¿eh? Con mucho, no, yo lo que fui, tú sabes, donde un curandero, porque yo lo que creía era que yo tenía, tú sabes que me habían hecho un guaguancó, con mucho respeto, y le digo, está bien. Yo no digo que vaya donde tu curandero, perfecto, pero yo quiero que tú vayas, o que mi trabajo es, quizás con la pareja, pero por favor, ve donde el infectólogo. Ana, es que ahora hay mucho COVID, yo no me quiero meter en una clínica. Sí, pero vamos a tener todas las medidas de precaución, pero yo necesito que te vayas. El infectólogo que te dé la gana, pero que te vea un infectólogo. Tú te vas a seguir bebiendo la botella y te vas a bañar con todas las ramas que tú quieras, pero ve al infectólogo. ¿Tú entiendes? ¿Por qué? Porque realmente el tema es, Rocío, que una infección no tratada, ejemplo, como un herpes, comienza a dolerte la penetración, comienzas a tener, y más cuando comienzas a salir, ejemplo, o en la nariz, o te puedes salir en el ano, arriba, es decir, no tan solo en la parte del ano, sino comienzas a salirte en la espalda, entonces yo a tú no te quiero dejar ver de tu pareja. ¿Por qué? Porque tú te comienzas a sentir mal. Entonces ya comienzas a tener distanciamiento sexual, un sinnúmero de cosas que comienzan a afectarte la dinámica de pareja. Ahí entro yo. Porque a mí no hay que enseñarme el herpes. Yo no voy a recetar ni siquiera un mentol, porque el psicólogo no puede recetar nada. Ahora, si a mí me dicen, yo quiero, les recomiendo una página de Google, en el Google, para yo, no. Yo lo que te puedo decir es, bueno, déjame llamar a algún amigo infectólogo. Por ejemplo, yo soy amiga de Carlos Rodríguez, un infectólogo. A mí Carlos Rodríguez me va a dar un boche y me va a decir, ¿qué es ningún libro, ningún libro de que va a leer? Que vaya donde un infectólogo. Me doy a entender, Rocío. Es decir, ninguna batida verde ni nada. Él tiene que ir donde un infectólogo. Ahora, ¿qué se sabe de las infecciones recurrentes, de las que no se sanan? Y que mientras más estrés tenga la persona, viene más brote. Entonces, mi trabajo es bajarte los niveles. Eso es lo que puede hacer el psicólogo. En este caso, un psicólogo que no tiene que ser sexólogo. Pero las infecciones de transmisión sexual, lamentablemente, no van a acabar por la ignorancia, por estar llevándose de gente que no son especialistas. Y repito, el especialista no es el que lee. No es el que lee. Porque lee, usted se puede pasar toda la vida. Es el que va a una universidad. El que se forma. Porque, señores, el formarse no es tan solo ir a escuchar una clase. Es el que recibe supervisión. El que trabaja desde su persona. Trabajar desde su persona. El que ve como, no tan solo trabaja en un consultorio, sino que también recibe supervisiones de los profesionales antes de formarse. Entonces, realmente, esto es una carrera muy, muy delicada. Realmente, esto es una carrera muy delicada. Y trabajamos de forma multifactorial con otros profesionales, como el infectólogo, el ginecólogo, el urólogo. Y realmente, esto, miren, yo le voy a decir una cosa. Una sífilis no tratada puede acarrear problemas serios. Pero, señores, yo he visto personas que pierden la movilidad de sus piernas sin quedarse paralítico. Personas que se han quedado ciegas. ¿Por una enfermedad? ¿Por una sífilis? Yo lo he visto. ¿Lo he tratado en consulta? Sí. Que no se lo han tratado, Rocío. Yo he tenido personas con herpes que lo han tenido en la parte trasera que creen que es culebrilla. Que creen que es culebrilla. Y entonces comienzan a alejarse de su pareja y su pareja no sabe que es un herpes que tiene. Y piensa que es otra pareja que tienen. Cuando van a la consulta, claro, cuando me lo quieren enseñar, no, pero usted no me lo puede enseñar a mí. Y el infectólogo me dice, Ana, lo que pasa es que tiene un herpes en el comienzo, en el COXI. Todos saben que el COXI es el huesito de la contentura. Tienen un herpes terrible en esa parte. Y juran que es otra cosa. Un herpes, ejemplo, Rocío. Tú te imaginas en el glande. ¿Cómo una persona puede disfrutar de una penetración con herpes en un glande que luego le llaman en la punta? Y hay hombres que no se atreven a ir a un médico por esto. Por vergüenza. Imagínate una mujer llena de pepas. Es decir, de, ¿cómo se llama? Ampollas por dentro de su vagina. Porque recuérdate que la mujer al tener nuestro órgano interno o una mujer que esté todo el tiempo tirando pus, todo con algo que se puede prevenir o que puede tratarse a tiempo y que pueda llegar hasta dejar de poder tener hijos. Es decir, perder su fertilidad por una enfermedad de transmisión sexual. Y no hablar del VIH, SIDA, tuberculosis, que sigue siendo un tema en República Dominicana. Que no es una enfermedad de transmisión sexual. No lo es. Pero sabemos que hay personas que se han infectado. Entonces, ¿por qué tengo que mencionar? No quiero asustarlos. Pero, ¿cuántas chicas, jovencitas, que cuando hice mi rotación por mi doctorado, no vi con el virus del papiloma humano? Lo voy a decir así largo. El virus del papiloma humano. Jovencitas. Yo decía, ¿pero qué es esto? Catorce años. Quince. Dieciséis. Como digo yo, que todavía no se sabe limpiar bien. Con virus del papiloma humano. Entonces, yo no estoy diciendo que la mamá le va a modestir. No, lo debe de hacer. Porque usted sabe que a los muchachos mientras se les dice que no más lo quieren hacer. Pero tenemos que hacerles conciencia de que su cuerpo es mi templo. Y a los varones también. Porque, ahora, vuelvo y les repito. Como el aparato sexual del hombre es externo. Y no le voy a negar. Gracias a Dios ha cambiado mucho. Y confío en que va a seguir cambiando. Ya tú vas a una farmacia y tú dices, mira, yo estoy cortado de allá abajo. Y ya una farmacia no te despacha tan fácil. Que antes sí. Eso ha ayudado más que la gente tenga que ir al médico. Porque es necesario hacer analítica. Y eso es importante. No digo que todavía no tengamos que cambiar más. Pero, Rocío, las enfermedades de transmisión sexual no se ven en la cara. Tú puedes estar muy saludable y por dentro no estar tan saludable. Tener una sífilis que, repito, ha vuelto a estar de moda. Y yo de verdad que no quiero que esté de moda. Recibo cientos de cartas diarios de personas que me han dicho, Ana, me hice la prueba y tengo sífilis. Y yo no quiero que vuelva a estar de moda. Y entonces ocurre algo, Rocío. Cuando tú recibes la noticia de que tengo una enfermedad de transmisión sexual, viene una rabia. De que me lo pegaste. Entonces, mucha gente, por rabia, va y se lo pega a otras personas. Como vimos ayer de la carta que recibimos. Mi esposo me es infiel. Entonces, yo le soy infiel. Pero con quien yo le soy infiel tiene también pareja. Y si tú te fijas, tenemos ahí, teníamos como cuatro personas teniendo relaciones entre ellos. En el sentido que cuando tú eres infiel y la persona con quien tú eres infiel también es infiel. ¿Cuántas personas ahí no están pasando sus fluidos entre ellos? Entonces, la infidelidad realmente también acarrea de que esa falta de exclusividad nos está llevando a que si hay una enfermedad de uno, se la está traspasando a varias personas. Y el virus del papiloma humano en República Dominicana es también un tema muy serio. Hay que decirlo, no tiene cura al igual que la clamidia y el herpes. Y las demás sí. ¿Tenemos preguntas, Rocío? Sí. Quiero preguntarle, ¿qué usted como psicóloga, por ejemplo, recomienda cuando tú tienes, enteraste que tienes una enfermedad de transmisión sexual y tienes tu pareja? Lo ideal es que te cuides para no contagiarla en caso de que no se haya contagiado, ¿verdad? Sí. O usar el observativo o decírselo. ¿Qué se entiende? Sí, pero fíjate, hay algo que, ejemplo, los ginecólogos y los urológos nos utilizan mucho a los psicólogos, porque con el virus del papiloma humano ocurre algo, Rocío, que es que como tú no sabes cuándo te contagiaste muchas veces, entonces, ¿qué ocurre? Tú te haces la prueba, ejemplo, te casas ahora, dentro de dos años, pap, saliste positivo. ¿Y qué ocurre? Porque es bastante compleja la bendita. Tú me la pegaste, tú me la pegaste porque yo no la tenía. Espérate, tú pudiste haber hecho el brote ahora, pero tú pudiste haberla tenido latente antes. ¿Entiende? La única forma es que tú, esta haya sido tu primera relación, pero que resulta, no necesariamente fue que él tuvo ahora con alguien, es decir, tu pareja, es decir, tu pareja pudo haberla tenido desde hace mucho tiempo, hizo el brote, porque lo que hace como que se dispare muchas veces es el estrés. Es decir, lamentablemente, yo no puedo, y eso lo hemos visto mucho en consulta, no, mi esposo me fue infiel ahora porque ahora fue que yo salí positiva. No necesariamente, no necesariamente. Eso ha traído mucho problema en los matrimonios, Rocío, pero mucho problema. Igual, hay una persona que puede salir positivo ahora y tú ves que le salió la pepa. Por ejemplo, a una mujer le salió su pepita ahora, así como se le dice a la abuelita, el médico le puso su tratamiento, por ejemplo, se la quemó y todo. Pasaron años y, por ejemplo, vino el coronavirus y la mujer perdió el trabajo. Rocío le salió el brote de nuevo. Pero yo no sé por qué, doctor, porque yo ni pareja tengo, yo estoy de lo más tranquila, es el estrés. El estrés, mira, hija mía, eso. Y yo no te puedo explicar. Entonces la mujer le volvió a salir, la mujer vino a terapia, nosotros le trabajamos eso, ta, 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 de bien. ¿Entiende? Porque realmente, yo le digo a los pacientes muchas veces, esto es como un salpullido. Es decir, tú estás de lo más bien y por un momento de mucho estrés te salió así. ¿Entiende? Yo tengo pacientes que me dicen, Ana, ese herpes de verdad yo no sé por qué me salió ahora. Por ejemplo, que muchas veces le sale aquí en la nariz, en esta zona de aquí, o le puede salir aquí. Yo no sé por qué, porque yo no estoy cogiendo ni frío, ni me ha dado gripe. Para que me dé esa fiebre. Y es porque ese herpes le sale lamentablemente cuando tiene mucho estrés. Ahora, el infectólogo, que a mí me encanta trabajar con ellos. El infectólogo es impresionante cómo le pone su tratamiento y tan, 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 desaparece. Y cuando le hace su tratamiento, me dicen, Ana, a mí no me ha vuelto a salir porque eso, cuando, y más cuando ellos se lo ven, los dioses, la persona se cohibe mucho y no te voy a negar. A mí no me ayuda porque tú me ve a mi fajada trabajando en el letré y cuando se lo están viendo, el letré le sube. ¿Entiendes? Porque sienten que todo el mundo lo está viendo y más cuando es visible para los demás. Porque dicen, todo el mundo me pregunta y todo el mundo dice, ay, eso, eso es, eso, eso es de una ITS. Eso es una enfermedad de transmisión sexual. ¿Entiendes? Porque hay un herpes que es causado por frío. Hay un herpes que es causado por fiebre, por insolación. Pero todo el mundo piensa que es el mismo herpes. ¿Entiendes? Entonces hay gente que se estresa mucho. Dicen, no, todo el mundo piensa que es el mismo. Entonces eso tampoco ayuda al psicólogo a que le mejore. Igual que los problemas de la piel. Por eso nos ayudamos mucho. El dermatólogo y el psicólogo trabajan muy de la mano porque, aunque sabemos que el tema es ansioso, mientras el paciente se lo está viendo, me sube la ansiedad. Entonces, por eso el dermatólogo nos ayuda a que la recuperación sea más pronta. ¿Y por qué cuesta tanto entonces, doctora, asumir, ok, tengo el herpes, tengo que ir al urólogo, tengo que ir al ginecólogo, tengo que ponerme en tratamiento? ¿Por qué cuesta asumir, como usted dice? Porque nos da miedo enfrentar la situación. Claro. No tan solo cuesta muchísimo confrontar la situación, sino entra ahí un tema, Rocío, de como de entrega, de como también el hecho de que muchas veces tú sientes como que yo he sido tan bueno o tan buena y tú viniste a pegarme a algo. No te voy a negar, la enfermedad de transmisión sexual se ven como sucias, Rocío. La persona siente como que realmente yo no merezco esto porque la enfermedad de transmisión sexual la gente la ve como un sello, un sello de promiscuidad. Ok, entonces yo que me he cuidado tanto, yo que he sido una persona tan justa, he sido una persona tan honesta, entonces ahora que tengo esto, me siento una persona sucia, me siento una persona promiscua y no lo soy. Entonces aceptar la enfermedad no es fácil, Rocío. Y más en el caso, no te voy a negar, y más en el caso de personas, hombres como mujeres, porque pensamos que solamente le pasa a la mujer y no es así, hombres como mujeres que dicen, caramba, yo que me he dedicado tanto a esta relación, yo que he sido tan exclusivo en esta relación, yo que he dado tanto en esta relación, y ahora tú me has marcado con esto. Es decir, en esta relación lo único que yo he sacado es una enfermedad de transmisión sexual. Es como que, en serio, y no te voy a negar, cuando pasa, muchas veces la relación se quiebra. Es como que es lo que me faltaba a mí. Es decir, yo te he aguantado de todo, y ahora tú me dejas a mí una enfermedad de transmisión sexual. Es como que es demasiado. Entonces, no te voy a negar, duele mucho, duele mucho, Rocío. Y más porque realmente, casi siempre, quien contagia es una persona que ha navegado mucho, es una persona que ha estado mucho en la calle. Y no necesariamente que sea promiscuo, pero ha estado mucho en la calle. Ya cuando tú tienes una relación estable, ya cuando tú estás, sí, se debe de decir, Rocío, se debe de decir realmente porque cuando tú lo dices, tu pareja tiene todo el derecho de saberlo y se debe de tener una prevención. Se debe de tener una prevención porque cuando la enfermedad está inactiva, no hay contagio. Cuando está inactiva, no hay contagio. Y eso, cuando tú vas al médico, tú debes de llevar a tu pareja para que el médico le explique todo eso a tu pareja. Cuando está inactiva. Muy bien. Doctora, vamos a la pausa. Y ya sí, al regreso abrimos las líneas para hablar con alguno de nuestros televidentes. Volvemos en breve. Ustedes, amigos, pueden llamarnos a la cabina al 809-683-8786. También 809-683-8785. 809-683-8786. Y 683-8785. Esta pregunta, cuando Nicauri me avise de las llamadas, pues vamos a tomarlas. A ver, ya hay llamadas. Ok, Nicauri, vamos a ver. Buenas. Hola. 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 Buenas. Hola. Hola. Te escucho. La pregunta mía es, o sea, el programa está muy bien, está bonito, yo siempre lo oigo, pero yo tengo una queja que nada más. Yo veo que no hablan de nosotros los hombres. Yo quiero que un día la doctora lleve a un urológo que nos hable de la próstata y cosas. Yo quiero que nos pongan un hombre ahí para que nos hablen tan bien de nosotros también. Todo lo que tú quieras, todo lo que tú quieras. ¿Qué es lo que tú quieres que yo te hable? De la próstata, ¿de qué más? ¿De qué tú quieres más que te hable? Dime. Conciencia, ¿por qué te lo llevaste? Él quiere que yo hable de la próstata, ¿de qué más tú quieres que yo te hable? Yo voy a hablar de todo lo que tú quieras. Rocío, tenemos que traer al doctor Eric, Eric. Elías Grullón. Elías, perdón, Elías Grullón, para que me hable de la próstata. El hombre quiere que le hablen de la próstata, ¿de qué más? Tenemos que, hay que hablar del corazón, mi amor. Con los hombres hay que hablar del corazón, porque el corazón tiene que bombear bien para que estemos contentos y felices. Sí. Rocío. ¿De qué? Lo que hable. No, no podemos hablar de eso, conciencia. ¿Por qué tú quieres que hablemos de lo que hable? Están derrados. A veces ustedes... Ustedes quieren la conciencia, que hablemos. Sí, a veces ustedes oigan la conciencia, esos son los máster allá que nos dicen... Exacto, sí, exacto, porque ahorita creen que la conciencia es mía. La conciencia quiere que hablemos de los cabaret. Bueno, pero también decirle a ese televidente que ya hemos hablado en muchas ocasiones sobre los hombres. Sí, pero hay que complacer al público, Rocío. Así que dama el neurólogo y vamos a hablar de todo lo que los hombres quieran. Yo sabe que... Los hombres quieren que hablemos de eso, Rocío, vamos a hablar de eso. Y también, si ellos quieren, vamos a hablar de los estimulantes. Claro que sí, este programa es de los hombres también, Rocío. Claro, es de los hombres, de los hombres, pero... Claro que sí, Rocío. En lo que puedo traerle al doctor, Elías Grullón, porque el doctor tiene que tomarse una mañana para estar en el programa de sus pacientes. Puedes buscar... Es que es lo que ellos quieran. Todos los hombres que quieran pedir temas, que pidan los temas que quieran. Vamos a escuchar más llamadas entonces, Nicabri. Buenas. Sí, buenas. Hola. Doctora Rocío. Diga. Hola. Hola, hola. Sí. ¿Me podría explicar realmente... Aló, sí, doctora Rocío. ¡Epa! Te escucho, mi vida. El... La sífilis. La sífilis, doctora. O sea, el papiloma humano, ¿de dónde se viene? O sea, ya sé que es de transmisión sexual, pero ¿de dónde proviene? ¿Cómo así? ¿De dónde proviene, mi amor? ¿Qué es lo que tú quieres saber del papiloma? ¿Qué es lo que tú quieres saber del papiloma? No me digas que te me fuiste. ¿Qué fue? Sí. Porque yo te voy a decir una cosa. Tenemos que tenerle miedo al papiloma, porque he tenido casos de papiloma hasta en laringe, garganta, encía, lengua. Ahí mismo, laringe, garganta, lengua, esófago. Yo he tenido. ¡Wow! Es decir, yo he tenido en consulta, en encía, lengua. Y aprovecho para decir, mucha gente dice, ¡ay! Que nada más la enfermedad de transmisión sexual se transmite en el... No, mi amor, en eso, en el retosando, cuando estamos retosando, haciendo pincelada, también se contagia. ¿Me oyeron? También se contagia. Cuando usted está retosando, cogiendo prestado, ¿oyeron? También se contagia las enfermedades. Eso líquido, eso fluido, esas babitas, como le llama a mucha gente, esas lubricaciones, ahí ya hay forma de... Y muchas veces, esas pepitas, esas verruguitas que a ustedes les gusta muchas veces explotarse, que traen ese líquido, a mí se contagian por ahí. Y dejen de estar haciendo baño de asiento y haciendo disparate. Tienen que ir a su médico. Dejen de inventar. Está Rocío haciendo toda la muerca del mundo, niña. Tanto, pa. Entonces uno no va a hacer nada. Ni un besito no se puede dar. Yo no estoy diciendo... Claro que usted... Rocío, déjame decirte que aquí ya la gente se está pidiendo de que yo para darte amores tú tienes que hacerte tu prueba, tu analítica. ¿Hay gente que está pidiéndolo? Está bien, usted no lo ve bien. Sí, eso no me parece descabellado. Hay gente que se lo está pidiendo. A mí no me parece descabellado que se lo pida mi amor. Porque se habrá dio al monstruo de la Laguna Verde que te sale. Bien. Otra llamada, Ani Cabri. Hola. Hola. Adelante. Hola. Quiero hacerle una pregunta a la doctora. El otro día yo llamé y la doctora me recomendó a la doctora Kenia Sanavia. No la he podido localizar porque el teléfono que ella tiene en Google no funciona. Lo tiene a nombre de otra persona. Si ella me podría dar la dirección o recomendarme a una persona de igual condición. O sea, que sea así, tan profesional en Santiago. Llama a mi centro para que te den el número de Kenia Sanavia. Llama a mi centro. 809-566-0948. Llama a mi centro. Por favor. 566-0948. Allá te van a dar el número de Kenia Sanavia. Ya yo lo tengo. Bien. Bueno, recomendaciones, doctora, porque ya este programa se acabó. Mira, la mejor recomendación que yo les puedo dar a todas las mujeres, recuerden, siempre a chequearse. Las mujeres dicen, como yo no lo estoy usando, yo no me chequeo. Siempre hay que chequearse. Igual los hombres, recuerden que siempre traemos buenos urólogos como el doctor Elías Gruyón. Ya después de los 40 hay que chequearse. Y si usted está jugando a matar y leerlo, también es bueno chequearse. También es bueno chequearse. Siempre bueno. Si usted siente un cambio, un cambio, y más las mujeres, si usted está un dolorcito en el coito, le duele, un olor desagradable en su lubricación. La enfermedad de transmisión sexual no se ve en la cara, y más nosotras. Aunque ese muchacho se vea muy limpio, ese muchacho siempre tiene un olor a perfume muy bueno. Cuidado. Realmente. El preservativo es lo mejor para nosotros no contagiarnos de una enfermedad de transmisión sexual. El preservativo. Y realmente, este programa es, son más los padres que me están viendo. Edúquense sexualmente. El quedarse callado, el hablarle mal a un muchacho cuando usted pregunta, ya usted está educando sexualmente. La mejor forma de ustedes hablarle a sus hijos sobre educación sexual, la mejor forma, es recordar lo que ustedes le dijeron cuando era chiquito. Y yo sé que muchos me dirán, a mí no me dijeron nada, Ana. Entonces, haga el cambio. ¿Cómo lo hacen? Fíjense, algo tan simple. Recuerden, bueno, cuando yo le dije preguntar a mi papá ¿qué es esto? Y quizá me dieron mi pecozón. ¿Qué es? ¿Quién te dijo esa cosa? Simplemente piensen qué le hubiera gustado a ustedes que les respondieran. Y eso, respóndanle a sus hijos. Nunca se sorprendan cuando sus hijos le pregunten. Si no, díganle, papi, mami, o como tú le digas, negro, negra, como ustedes le dicen a sus hijos. ¿Y dónde sacate eso, hijo? Sin sorpresa, porque cuando ponen cara de sorpresa, ya sus hijos se esconden. ¿De dónde aprendiste eso? Ah, mami, lo dijeron a los muchachos ahí, tú sabes, en la esquina. Mira, mi amor, quizás no tengo la respuesta, pero ¿qué te parece si juntos la buscamos? Y si tiene la respuesta, dársela. Porque el que tiene la cabeza llena de un mundo de respuestas son ustedes, no son nuestros hijos. Créanme que ustedes son mejores maestros que yo. Ustedes son mejores maestros. Y ustedes le van a dar mejores respuestas a sus hijos que cualquiera de la calle. Eduquen a sus hijos en sexualidad. Y así vamos a tener menos embarazos, vamos a tener menos enfermedad de transmisión sexual. No le digan que tener relaciones sexuales es malo, porque realmente ellos mismos van a decir, ¿tú es para qué tú la tienes? Díganle que eso es buenísimo, pero que todo tiene su tiempo. Gracias. No te escucha. Seguimos en vivo en la radio 92.5 FM, 89.7 FM y en Facebook. Bye, bye mi gente.